¿Cuándo? Ya. Vamos a ver lo que es la simulación del inventario. Dice, la simulación de inventario, más que nada es un procedimiento que nosotros debemos de llevar. El modelo de inventario tiene consecuencia y se lo debe de llevar lo siguiente. La simulación es simplemente una técnica que se dedica a construir modelos de una simulación real que crean la realidad aplicada a la realidad empresarial. La simulación aparece entonces como una herramienta importante debido a que puede ser realizada para experimentar situaciones y tomar decisiones sobre las cuales se tiene información. Esto hace posible que se puedan anticipar o que se puedan anticipar posibles resultados imprevistos antes de gastar mucho dinero en un nuevo centro de distribución. En un nuevo centro de distribución. Esto haría efectuar algunas pruebas para evaluar el desempeño del proyecto. Esto es posible con el uso de la simulación. Marco. Gracias. En este más que nada debemos de tomar las decisiones de si en el uso de es posible evaluar un proyecto de desempeño. La simulación de un sistema de inventarios, como bien sabemos, es una herramienta valiosa para toda organización. ¿Qué nos permite? Nos permite ver los aspectos operativos. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué nos permite ver ahí? El cambio en los inventarios diariamente, por horas o por minutos. Bien, puede ser con gran actividad. Como por ejemplo, es cuando se analiza la relación en el inventario de una seguridad. O bien puede ser en las demoras de niveles expedidos. También existen características que pueden incorporarse en un modelo de simulación. que incorpore... Permítame tantito, chicos. Permítame tantito, chicos. Perdón, ¿seguimos? Muy bien, 20 personas. Pues yo le digo que estas características pueden incorporarse en un modelo de simulación. Se incorporan los pronósticos de la demanda de la administración y la definición de la política a través de experimentos realizados con el modelo de simulación y debido a su capacidad para evaluar los sistemas complejos. Más que nada, esto sería una herramienta eficaz para una situación. En el inventario, ¿qué se constituye? Para aquellos que vayan a agarrar uno de modelo de simulación de inventarios. ¿Qué puede traer? La cantidad constituye la cantidad existente, bien puede ser de un bien o de un recurso, usando una organización, conociendo las entradas y las salidas del mismo, que era lo que les estaba yo mencionando. El sistema de inventario también tiene políticas y controles. ¿Cuáles son esas políticas? Puede ser cuál debe de ser el volumen de pedidos, cuándo debemos reabastecer existencias, determina qué niveles debemos mantener y regula los niveles de inventario. Ya lo que les estaba yo mencionando hace ratito, para los que vayan a agarrar ese modelo de inventario. También debe tener un proceso dentro de la línea de manufactura. Debe de llevar a cabo el recuento del inventario de lo todo en la existente, en la línea tanto de producción o bien puede ser de tránsito, o puede ser de una máquina. Todo lo que conlleva en un inventario puede ser una máquina, de almacén, de materias primas, en línea de producción, o en almacén de producto determinado. También nos podemos evaluar o nos podemos regir por el inventario en procesos mejorando de la programación, haciendo estudios como cuáles, como de tiempos, como de modificación, o se puede modificar. Ahora, el resto de inventarios que se tengan accesorios, materias primas, artículos en procesos y artículos terminados, se mantiene para vircular las funciones de compra, producción y ventas. ¿En qué? En distintos niveles. Puede ser, como se los dije, niveles podrían ustedes colocarlo en el nivel de una tuerca, en cuánto vale una tuerca, cuánto cuesta un, este, por ejemplo, un producto. Puede ser el nivel de precio, pueden ustedes comenzar por el más alto como por el más bajo. Y eso, eso es lo que viene teniendo una, una simulación de inventarios. Yo creo que ya no se les va a complicar, porque ya no está tan complicado, ya, ya está más desglosado. También, ¿qué más puede constituir? También puede maximizar cuántas son las coberturas de ventas, o qué tantos repedidos podemos nosotros pedir, si es que nosotros queremos hacer. Los inventarios representan una alternativa, más que nada, de una empresa. Cada área tiene sus funciones diferentes, con sus propios inventarios. Recuerden que si ustedes van a hacer el inventario de cualquier área, bien puede ser el área de lácteos, bien puede ser el área de, de carnes, el área de, de herramientas para el hogar. Todo eso, cada uno tiene diferente inventario. Por eso, el que ustedes vayan a agarrar, se va a basar solamente en eso. No se van a basar ni a meter en el desglose de toda una tienda, más que nada más de esa, de ese departamento o lo que ustedes quieran. Tiene que ser. También no sé, ¿qué nos, qué nos pone? También nos pone la compra de minimizar en costos unitarios. ¿Se acuerdan que les mencioné cuál es el costo unitario? A ver, ¿cuál es el costo unitario? Bueno, ya se los mencioné también ese ratito. Chicos. ¿Es el precio de cada producto o no? Es el precio de cada producto, exactamente. Ese es el precio unitario. También lo que es el precio unitario entra en compras y también entra en las finanzas, más que nada que debemos de ver o la inversión, de qué en tanto riesgo podemos nosotros minimizar el flujo de efectivo, qué tanto nosotros podemos gastar, qué tanto. También la estructura, cómo debe de estar estructurado. La estructura del inventario debe de estar estructurada de la siguiente manera. Los niveles del inventario reflejan la productividad prevista, cómo está demandado un producto. También la confinabilidad de los proveedores y la eficacia operativa. Lo primero es existencias básicas para equilibrar cuáles. Las entradas y salidas de artículos. El segundo, es necesario tener en existencia los costos. ¿Para qué? Para no tener suficiente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El tercero es que debemos tener cantidades adicionales, bien puede ser del crecimiento o digamos que a largo plazo. Se deben encontrar reconocimientos que hay cantidades óptimas de compras definidas como cantidades de pedidos económicos. También los costos deben de mantener, deben de mantenerse. Si se elevan, la cantidad de aumento del inventario puede ser el costo de cargo de enviota de una empresa o bien puede ser del promedio. También en lo que es inventario tenemos una cierta, digamos que una fórmula. F, ¿qué nos quiere decir? Costos fijos de enviar y recibir un pedido. La S, ¿qué nos quiere decir? Que son las ventas anuales en unidades. Y la C, son los costos de transportes por unidades de inventario. Dependiendo que, ¿cuánto es lo que nosotros tenemos en tienda, en costo? También nos presenta que en el inventario existe un modelo que se llama E0Q. Ese modelo más que nada es el consumo que da una tasa constante. Y son los tiempos de entregas o son los tiempos que se derriba o que se tardan en entregar un producto. Las ventajas del inventario. ¿Qué ventajas tiene un inventario? ¿Cómo qué ventajas podría tener? Las ventajas que tiene el inventario son, 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 son algunas que voy a mencionar. Son los costos del producto, bien, más que nada, que se han comprado. Los costos del pedido, costos de almacenamiento, bien, también puede ser en transporte. Depende de si se trabaja en una fábrica, pues también podemos deber los productos de producción o problemas de producción que también tienen. Y también, ¿cómo lo podemos controlar? También el salario de los empleados, entre otros. El seguro de impuestos, también el alquiler, el edificio de donde se está trabajando. Esos son los beneficios o las, o las desventajas que tiene el inventario. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo lo podemos clasificar? Lo podemos clasificar de diferentes maneras. En el inventario podemos pasarlo por fases de proceso, tipo de demanda o número y valor. O bien puede ser número y valor en artículos, o como bien les mencioné anteriormente, que el número o el valor bien puede ser los artículos que tengamos. El tipo de demanda, pues cómo lo podemos clasificar ahí en el tipo de demanda, dependiendo la cantidad que a nosotros nos pidan o la cantidad que nos están requiriendo. Bueno, lo que son las fases de procesos, pues cuáles fueron las fases de procesos, ya también se las había yo mencionado. ¿Qué son los productos en proceso, productos limitados, en la materia prima, la materia prima que debe de tener cada uno de ellos? Esas son las fases de producto, de procesos. Los propósitos. ¿Qué propósito tiene el inventario? El inventario, más que nada, es conservar la dependencia de lo que tenemos en operación o de los artículos. Y bien puede proporcionar la variación entre el producto. Puede ofrecer también variaciones en tiempos de entrega de las materias primas. Y podemos sacarle el nivel económico de una compra. El ciclo de flujo, ¿qué ciclo de flujo tiene una materia? En cuestiones de inventario. En el tipo de flujo de una materia, tiene lo siguiente. El ciclo de flujo de la materia es entrada. De ahí vienen los zambarios. ¿Qué es el tiempo de proceso? El tiempo de reparación. El tiempo de transporte. El tiempo de espera y otras desglosadas que se salen y tiende a la salida. El tiempo de proceso. ¿Cuál es? Es el que se trabaja a un costo elevado o que se está llevando a cabo. El tiempo de reparación. Podríamos nosotros encontrar. ¿Qué es el tiempo en el cual está siendo preparada? El tiempo de transporte. ¿Cuál es el tiempo de transporte? Es el tiempo que nosotros vamos a medir. De que se transporta un material de un lugar a otro. También el tiempo de espera. Más que nada es el tiempo determinado. De que el producto está terminado y ya puede pasar al área de trabajo. Y por último, ¿qué son otros? Es inventario o justo a tiempo. Que cuando ya tenemos el producto terminado. El elemento de lo que es administrativo en cuestiones de inventario. Aquí nosotros vamos a ver el nivel de inventario activo. Los que son inactivos. La tasa de abastecimiento. Y la fecha de entrega. Como por ejemplo, nosotros ahorita vamos a hacer un proyecto de simulación. Yo se los había dado para esta semana. A partir de la semana que viene, ustedes ya me deben de estar entregando cada uno sus proyectos. Porque son los proyectos con los que yo les voy a evaluar. Aparte, muy independiente. Del examen. Del examen. Bueno, seguimos con lo siguiente. Elementos de lo que es el inventario. ¿Cuáles son los elementos? Vamos con lo siguiente. En el primer nivel de inventario, pues tenemos la representación de las cantidades que bien que tenemos en almacén. Cantidades que varían entre nivel máximo y nivel mínimo. Las máximas son cuando tenemos excedentes. Y las mínimas son cuando ya tenemos mínimos de piezas de las cuales ya se han vendido. Primero, el inventario activo. Esta más que nada son las entradas y salidas que están en el almacén que entran y que salen. Al igual que son las diferencias entre niveles tanto máximos con los mínimos que tanto tenemos. También venemos teniendo lo que es el inventario de seguridad. Este más que nada debe de tener el abastecimiento. Que es la entrega por aumento previsto. También encontramos los elementos o el punto de orden. Más que nada, esto es de manera gradual. ¿Cómo debe de ir cada pieza ordenada en el producto? Bien, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. O también lo pueden ustedes simplificar de la A a la Z o de la Z a la A. Dependiendo como ustedes quieran clasificarlo. Eso ya es cuestión de cada uno. Factores que intervienen en el inventario. ¿Qué factores intervienen ahí? Como por ejemplo, se tiene que hacer un pedido por artículo. O más que bien de la fabricación o la entrega de un producto a cierto plazo o a cierta hora. ¿Qué cantidad nos están solicitando? ¿Qué se debe de realizar? Existen modelos de inventarios. ¿Qué modelos existen? Modelos de cantidad de pedido fijo. Dicen los modelos de cantidad son modelos básicos de la cantidad de pedido económico. O el modelo de cantidad de pedido tanto de producción y también el modelo de descuento por cantidad. También entendemos también los modelos probabilísticos. Los modelos probabilísticos y el sistema de periodo de pedido de flujo o de pedido fijo. El sistema de periodo de pedido fijo más que nada es el tiempo o son pedidos que nos piden en cierta cantidad o dependiendo un mes, dos meses, pero que ya son fijos, que no tiene variante, que no varía. Que si a mí me piden 50 piezas al mes, yo tengo que entregar esas 50 piezas todos los meses. Ya son inventarios con productos fijos, con cantidades fijas que no tienen variante. Y también tipos de inventarios que podemos detener. Como se los mencioné, los modelos de cantidad fija o de pedido. Estos son llamados también como cantidad económica. Los modelos de prioridad de tiempo, esto también se les llama revisión periódica del sistema de inventario. Esto es cada qué? Cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo se hace la medición de productos, de qué tenemos en existencia y qué no. Esos son de generalidades. ¿Y qué diferencias hay? Las diferencias de modelos son expulsados por un evento o los modelos P son expulsados por el tiempo. Cada uno tiene cada uno su significativo y cada uno tiene sus diferencias, estatus o diferencias, formas de contabilidad o conteo. En lo que es en los niveles del orden, el modelo de interna, el modelo de intervalo de pedido. Tiene diferentes factores. Lo que se encuentran entonces en un constante de plazo fijo. Se conoce constante. En la recepción de pedido, que es instantánea. En los descuentos que también podemos encontrar por cantidad no son posibles. Los únicos costos variables son el coste de preparación de un pedido y el coste de almacenamiento. O en su caso, en las de posibles existencias para que no se agoten. Si ustedes en su almacenamiento, ustedes tuvieran un exceso de producto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para que en su inventario no le afecte, chicos. En un modelo de simulación, si ustedes tienen excedente de producto, ¿qué se tiene que hacer ahí? En un excedente de producto. A ver, muchachos. ¿Alguno de ustedes tiene una idea? ¿Qué se hace cuando tienen excedente de producto y no tienen salida? ¿Y van a hacer un inventario? ¿No se hace como devolución o algo? No. No se hace devolución. ¿Saben qué pueden hacer? Pueden usar... La promoción. Ándale. La promoción. Se promociona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer nuestro inventario, para que no tengamos ese excedente excesivo, empezamos a hacer promoción. O en su caso, podemos hacer lo que es el... Bajarle el precio. Bajar ese precio y tratar de vender lo más posible del producto. Para cuando yo vaya a hacer mi inventario, no me salga producto inexistente, inexistente, sin unidades vendidas. Hay que tener mucho... Hay que verificarlo bien. Como dice, cantidad de pedido y por eso se dice cantidad por periodo o cantidades por ciertos pedidos. Dice, el coste se extiende a más unidades. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el excedente. Y debemos de tener siempre, siempre cuidadosamente lo que tenemos en inventario, lo que tenemos en existencia. A veces no es necesario tener tanto producto en existencia si sabemos que nosotros estamos conscientes que ese producto no sale. Y vamos con lo siguiente. Dice, los costos de inventario. Dice, ¿qué debemos de ver en ellos? Y debemos de tener más que nada, obtener materiales, los que sean necesarios. Tener siempre el equipo en la forma. Llenar los documentos que se requieren. Sacar existencias con materiales anteriores. Acuérdense que nunca debemos de tener almacenados o guardados ciertos productos que ya debían de haber salido de tienda o debían de haber salido de lo que era el contorno a su nivel de productividad. Porque acuérdense que en un dado tiempo, un producto, si lo tenemos almacenado, a ver si se puede llegar a obtener pérdidas. Pérdidas, ¿cómo las pérdidas cuáles son? Se puede llegar a echar a perder, se puede romper, se puede dañar y ya esas son pérdidas, tanto como para la empresa. Son pérdidas monetarias. También en los costos de inventarios, acuérdense que debemos de incluir. Se debe de incluir el gasto de las herramientas por los pedidos de solicitud, el transporte, la recepción, la inspección. La inspección, acuérdense que es uno de los principales factores a la hora de hacer un inventario de simulación. ¿Por qué la inspección? Porque ahí nosotros nos damos cuenta que piezas vienen en buen estado y si nos están dando la cantidad adecuada que nosotros solicitamos. Siempre y cuando nos den la cantidad adecuada. Otra. ¿Qué es el costo? Más que nada lo podemos detener por medio de rendimientos. El costo total lo podemos detener de manera anual, de manera de costos de producción, de ordenamiento, de almacenamiento o de existencia. El almacenamiento que es el costo, bien puede ser por año, por meses, por días. Por lo regular son por tres, seis meses y hasta un año. ¿Qué nos menciona? ¿Qué es el cantidad de qué? Los costos o los variables, modelos de inventario. Pues podemos encontrar cuáles. Podemos encontrar los modelos de unidades. Las de unidades son las que tenemos. Y las de cantidades ordenadas. ¿Cuántas cantidades se ordenaron? Cantidades de orden. Los tiempos de entrega. También cuándo, dónde y en qué tiempo. Los costos por unidad. También eso se entran también, que son los costos por unidad. El inventario máximo. El inventario máximo, eso nos quiere decir que es el inventario de todo lo que tenemos en existencia, en nuestra área. Todo lo que nos conlleva a cada área, a cada uno de ellos. Y por último, los inventarios promedios. ¿Cuáles son los inventarios promedios? Pues son los que nosotros queremos ver qué tanto tenemos en existencia. Un, digamos, que un estimado o un cálculo necesario de la estimación que tenemos en producto. Todo tiene, todo tiene su, su, este, su método. Digamos, en las etapas, en el método, también existe un método que se llama ABC, que nosotros lo podemos utilizar en el inventario. Es donde los artículos se clasifican en orden creciente o bien pérdico. O sea, de manera decreciente. Tomando como base el gasto promedio. Y se suman los valores de todos los artículos de almacén. Obteniendo la inversión total anual. ¿Cómo lo pueden hacer ahí? Se hace la sumatoria de toda la producción o de todos los productos existentes que tengan ustedes en el almacén. Así es como van ustedes a sacar su promedio que tienen invertido en esa sola área. Dependiendo si el área es de, digamos que sean de, de lácteos, en el área de lácteos. Acuérdense que esa área, pues, tienen cierto tiempo de, los productos tienen cierta tendencia a caducidad. ¿Qué es lo que pasa cuando tienen cierta, cierta tendencia a caducidad y el producto no sale? Se empiezan a hacer productos promocionados para que puedan sacarlos a la venta o puedan estimular y tratar de buscar el costo adecuado para cada uno de ellos y no tener pérdidas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pasó el tiempo? ¿Por qué se hizo, este, no tuvo cierto, este, por ejemplo, no tuvo ciertas salidas? Bueno, ¿qué podemos hacer un ejemplo? Para clasificar los siguientes artículos, digamos que vamos a hacer con un cierto porcentaje. Para contener, para contener cuántas o costo anual de cada uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a enumerar, por ejemplo, cantidad de artículos. ¿Cuál es cantidad de artículos? Por ejemplo, yo tengo cuatro, cuatro, quince, veinte, veintitrés, diferentes modelos de herramientas, por ejemplo, un cambio. Y el costo anual, ¿cuánto me sale cada uno? ¿O cuánto es por año? Ya depende, dependiendo el precio. Ya aquí va a ser, dependiendo cada uno de los precios, ya después lo sacamos por el porcentaje y vemos qué tanto de porcentaje tenemos. Si nos conviene o no. Ahora, existen diferentes reglas, lo que es administración, para los inventarios. ¿Cuáles son esas reglas? Una representación gráfica de la evaluación de los inventarios nos permitirá comprender fácilmente, fácilmente los elementos necesarios para elaborarla. Por lo general, esta regla debe definir los siguientes elementos. ¿Cuáles son los elementos que debe tener? El paso número uno debe ser, los niveles de inventarios representan los límites determinados, tanto de cantidades almacenadas a cantidades que varían entre un nivel y un nivel máximo o nivel mínimo. En la etapa dos, también tenemos otro tipo de inventario, que es el activo. En este inventario que varía la constante del ritmo, tanto de entradas como de las salidas del almacen. Esto tiene que corresponder a la cantidad económica y al consumo actual. Este inventario es igual a la diferencia entre un nivel máximo y un nivel mínimo. Debemos de ser constante y debemos de ver qué tipo de inventario vamos a ocupar. También, ¿qué nos suele también que debemos encontrar en un inventario? Vamos, debemos encontrar el stock de seguridad. ¿Cuál es el stock de seguridad? Más que nada, es donde nosotros debemos ver los tipos de variaciones de la manda. Es donde no deben de haber errores de cantidad. Es lo que les estoy mencionando desde ese rato, que siempre debemos de checar a la hora de llegada de un producto. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer nuestro cálculo, debemos de justificar que realmente estamos recibiendo esa cantidad. Suponiendo que si nos entregan en una semana 20 unidades, que contiene cada una, dos cajas, yo debo de tener esas 20 unidades y en cada caja debo de tener 30 productos. Y si en algún dado caso ya los saqué a línea de ventas, pues debo de tener tantos en caja. Por ejemplo, tengo una caja en almacén y tengo 10 unidades en venta, que serían la caja y las unidades son 20. Y por último, ya se calcula lo que es por semana, por día, cuánto se vendió, cuál es el precio. Y dependiendo las unidades que significan un stock, más que nada varía la llegada de piezas. Si nosotros requerimos, si estamos conscientes de que las piezas que estamos metiendo al área de ventas están saliendo, entonces nosotros podemos hacer, ¿qué? Podemos hacer otro pedido, igual lo podemos ingresar a nuestra área de stock, donde estamos llevando nuestro control de nuestro inventario. Yo creo que este inventario les resulta un poquito más favorable. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Creen que es el más favorable para ustedes o quieren buscar otro? Yo creo que es favorable. Yo creo que es el más cómodo, yo creo que es el que más le han entendido, porque no me he basado en los demás, si me baso en los demás, es un poquito más que vamos a tener que trabajar con un poquito más de fórmulas. Creo que es como el que voy a utilizar, ¿no, profesor? Más o menos como el que vas a utilizar. Así es. Y aquí es cuestión de ustedes. Ya para la otra semana, ustedes ya me deben de estar entregando esas actividades, que ya nos estamos, ya me enfoqué más, ya les explico un poquito más. Yo creo que ya, no creo que tengan más dudas en ese aspecto. Bueno, chicos, por esta semana ha sido todo. Acuérdense que ya está la pestaña abierta de donde van a entregar ese proyecto. Y los voy a ver la otra semana ya con sus actividades ya hechas para que me lo pongan en pantalla y me lo presenten, cada uno de ustedes, dependiendo de lo que se hayan basado. ¿Ok? La presentación se las voy a subir ahorita en un momentito más, nada más que me desocupe yo tantito. Ya que subo yo los videos, ya les subo también la presentación, se las anexo para que la puedan ustedes ver. Bueno, chicos. Nos despedimos, ahora sí nos vamos, y nos vemos la otra semana que es el lunes. Pasen excelente fin de semana. Claro, faltan unos días más. Bueno, se cuiden, ¿eh? Gracias, profe. Ok, ponen en la calle porque está muy fuerte el coronavirus. ¿Mande? Sí, gracias, ustedes también cuiden. Gracias, amigos. Gracias mucho. Ok, igual ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.